Hola, bienvenidos a Galileo Médico nuevamente. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los síntomas más comunes en los pacientes y es precisamente el vómito. Como ustedes saben, el vómito se puede producir bajo diferentes circunstancias. Hay circunstancias, por ejemplo, como el movimiento. Cuando vamos de viaje y miramos por la ventana y vemos que todo está en movimiento, si el movimiento estimula nuestros canales semicirculares en el oído interno, esto puede producir náusea y deseo de vomitar. Esto se debe a que hay una estimulación de este órgano y esto manda señales al cerebro y esto nos puede generar el deseo de vomitar. También cuando hay una sustancia irritante que cae en el estómago puede generar vómito o cuando se administra un medicamento endovenoso y este atraviesa la membrana hematoencefálica o estimula el área postrema también. Generalmente hay un área dentro de nuestro cerebro que manda señales a un núcleo que existe en el tallo cerebral llamado núcleo del tracto solitario. Aquí se articulan las vías reflejas del vómito. Es como decir, la computadora donde se va a activar la percepción del vómito, donde se van a enviar señales para que este reflejo se ponga en marcha. Pero ¿por qué ocurre? Generalmente cuando hay sustancias químicas en nuestra sangre que pueden provocar el vómito, estas sustancias químicas pueden estimular un área que se llama área postrema. El área postrema está en una zona particular del cerebro donde la barrera hematoencefálica prácticamente no tiene ninguna función. Entonces es fácil atravesar esta área para las drogas y estimular esta área postrema, precisamente en el piso del cuarto ventrículo. Pero bueno, lo que vamos a hablar en el día de hoy es cuáles medicamentos son los que se pueden utilizar para tratar el vómito. Como todos sabemos, tenemos en el cuerpo células en todos los tejidos y estas células específicamente en el sistema nervioso central tienen en la superficie unos timbres, unos receptores. Estos receptores no son más que macromoléculas que pueden estar en la membrana, en el citoplasma de la célula o en el núcleo, pero estos receptores tú los puedes tocar como si fuera un timbre, como si fuera la cerradura de una puerta y la llave fuera el fármaco o la sustancia extraña. Estos receptores pueden ser estimulados, pero también los receptores pueden ser antagonizados. Estimulados quiere decir que tú activas el receptor, la activación del receptor trae como consecuencia una transducción de señal y se van a activar vías metabólicas para una función fisiológica que puede modificar el curso de la enfermedad y también lo puedes antagonizar. Para el vómito existen diferentes tipos de receptores y estos receptores pueden ser histamínicos, muscarínicos, colinérgicos, micotínicos y también sustancias que vamos a mencionar acá. Ahora, veamos cuáles son los medicamentos que se utilizan de acuerdo a la causa que los provoca. Por ejemplo, un primer grupo de medicamentos que se utilizan son los antimuscarínicos. Los antimuscarínicos precisamente actúan en unos receptores que se llaman receptores muscarínicos, donde actúa la acetilcolina en estos receptores. ¿Cuál es el ejemplo de un medicamento antimuscarínico? La escopolamina. La escopolamina se ha usado durante mucho tiempo para tratar el vómito, pero ¿qué tipo de vómito? El vómito producido por el mareo debido al movimiento y también se puede utilizar en la hiperemesis gravídica durante la gestación. Aquella mujer que hasta las 14 semanas prácticamente está todo el tiempo con náusea y desea vomitar, vomitando y que puede quedar deshidratada como consecuencia de esto. También se pueden utilizar en estas dos condiciones otro tipo de medicamentos que son los antihistamínicos. Estos actúan a nivel de receptores de histamina. Y dentro de estos medicamentos tenemos la difenidramina, la meclicina y la prometacina. Son medicamentos que pueden actuar en estos receptores histamínicos. Mejorar la sensación de náusea y vamos a quitar el vómito en una persona que por ejemplo tiene un vértigo por trastorno del movimiento o una embarazada que puede tener una hiperemesis gravídica. La plorcorperacina y la metoclopramida son dos medicamentos también muy usados en el vómito, pero en estos casos estos medicamentos actúan en el cerebro a nivel de unos receptores llamados receptores dopaminericos, un mecanismo totalmente diferente. El problema de la metoclopramida es que puede dar distonías, puede dar manifestaciones estrapiramidales o movimientos. Y del grupo anterior que mencioné que son los antihistamínicos, uno de los problemas que tiene es que hay que usarlo con mucha precaución en el anciano ya que alcanzan unas concentraciones en la barrera hematoencefálica muchas veces más elevada de lo deseado y pueden ocasionar caídas en el anciano y síntomas antimuscarínicos como es el ras resequedad de mucosa o que pueden empeorar el caso de un glaucoma si este existiere o que pueden producir retención urinaria si hubiera una condición que lo pudiera precipitar. Por otra parte, hay medicamentos que se van a utilizar en el vómito producido por agentes quimioterapéuticos. Vómito que después de una persona que tiene cáncer o está recibiendo quimioterapia empieza producto de que estos fármacos pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Puede considerarse que estos medicamentos llegan al área postrema y la pueden estimular y además alcanzan unas concentraciones a veces en el cerebro importante. ¿A qué se debe esto? Se debe a que muchos de estos quimioterápicos se usan para tratar condiciones como metástasis en el cerebro o para prevenir de que estas metástasis lleguen a otra parte. Entonces, muchos de los pacientes se le administran medicamentos quimioterapéuticos y estos quimioterapéuticos pueden ocasionar el vómito. ¿Cómo se trata el vómito de estos pacientes? Después, sencillamente administrándole un medicamento que antagonice un tipo de receptor que se denomina 5-HT3, el ondancetron y el ganicentron. Estos medicamentos, ondancetron y ganicentron, son medicamentos que casi no tienen efectos adversos, son muy bien tolerados y ya se usan con mucha más frecuencia que los medicamentos primeros, como por ejemplo los antihistamínicos o los antimuscarínicos. ¿Por qué razón? Porque son medicamentos que tienen mucho menos efectos adversos, no producen las manifestaciones molestas de la distonía y el extraperamidalismo que puede producir, por ejemplo, la metoclopramida. Además de que cuando se usa metoclopramida, por ejemplo, a largo plazo, esto puede producir trastornos en la secreción de prolactina porque inhibe la dopamina y la dopamina es quien regula la secreción de prolactina. Muchas veces cuando existe fracaso de los primeros dos mencionados, ondancetron o granicentron, cuando fracasa el ondancetron y el granicentron, se puede utilizar inhibidores la neuroquinina 1, que estos medicamentos un poco más costosos, pero que tienen un efecto directamente en estos mediadores químicos del vómito. La neuroquinina 1 es una sustancia muy relacionada con el vómito. Al inhibirse la neuroquinina 1, se va a evitar que se libere péptido P, una sustancia que puede estimular el vómito. Entonces, en ese caso, va a mejorar la sintomatología del vómito después de la quimioterapia. Incluso puede llegar a demorarse el efecto de la náusea y el vómito en estos pacientes. Bueno, amigos, si has aprendido algo en el día de hoy de lo que te he comentado, pues nada, regálame tu like. Suscríbete al canal donde seguiremos hablando de medicamentos y de las diferentes patologías. Y recuerda que nos despedimos, como siempre, diciéndote que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Chao.